hola amigos y amigas del cenami se ha emitido el aviso número 200 de lluvia en la selva este aviso es de nivel naranja y tiene una vigencia del domingo 24 al miércoles 27 de octubre los departamentos afectados van desde loreto hasta la selva de puno la emisión de este aviso se debe principalmente al ingreso del vigésimo friaje a nuestra selva peruana la cual provocaría lluvias de moderada fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con valores superiores a los 45 kilómetros por hora asimismo durante la vigencia de este aviso se espera un descenso de la temperatura diurna y un incremento de la sensación de frío para mayor información no olviden visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales